¡Suscríbete al canal! Y es que vamos a ver un teléfono 5G de Xiaomi, ¿vale? De la serie MI10, que va a costar menos de 300 euros, Jaume. Bastante enigmático. ¡Vaya sorpresita que sale un teléfono Xiaomi! Esto no lo habíamos visto nunca, la verdad que ya sabéis, Xiaomi es un no parar, de verdad es una cosa bastante loca. Y en este caso, como decías, la verdad que nos encontramos ante un teléfono razonablemente económico. Sabemos lo del precio porque ellos lo han anunciado con un 2XX, con lo cual en las X puedes poner lo que quieras, pero ya sabes que va a estar... Podría ser 219. Puede ser 201 o 299, pero más no va a ser, con lo cual es un precio bastante económico y veremos a ver, porque ellos hablan de un procesador de la serie 7, no se especifica cuál, habría que ver también. Yo siendo 5G y en las fechas en las que estamos o 7, 6, 5 o incluso el siguiente, el 7, 7, 5 si es que... Pero es que tú, Miguel, piensa que es el 7, 6, 5, estamos delante de un 7, 6, 5... ¿Qué le ha pasado? ¿Ya has roto la tele, Jaume? No, 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 vale, 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 vale. Hemos puesto una lista de reproducción aquí, claro, de cuando hay imágenes. el 765 por menos de 300 euros es muy barato puede ser la locura muy barato yo no sé cuáles serán las especificaciones que acompañen a eso pero si realmente se cumple que es un 765 ojo, que si se cumple lo del 5G y demás, estamos delante de una calidad de precio muy top aquí la duda es la siguiente ya nos confirman que es 5G y procesadores 5G no hay tantos y además nos están acotando que es de Snapdragon, es de Qualcomm es decir, no puede ser un Dimensity 800 un Dimensity 1000 de estos de Mediatek que también incluyen 5G y es que Qualcomm no tiene tantos procesadores 5G es 765, 865 y poco más y además si lo tuviera, ya lo hubiera presentado es decir, no lo vamos a ver ahora por sorpresa sería algo extraño normalmente Qualcomm ya sabéis que suele hacer una conferencia anual bueno, ahora con lo del confinamiento veremos, pero si la solía hacer en Hawái y ahí presentaba un poco toda la hoja de ruta cuáles son los nuevos procesadores ¿ha sido algún año a Hawái? no, estuvimos invitados un año pero al final no pudimos ir así que no he tenido la oportunidad y es uno de esos eventos chulos que todo el mundo que ha ido dice que, bueno, los procesadores son lo que son pero Hawái que mola mucho o sea que un año estaría bien ir pero sí sorprende sorprende porque un procesador de este nivel con conectividad 5G por menos de 300 euros ojo, porque obviamente hay que ver siempre el pack completo un teléfono son muchos aspectos el procesador es solo uno de ellos y yo soy el primero que desde aquí invito a todo el mundo a no dejarse llevar solo por las specs solo por la RAM solo por el almacenamiento solo por el procesador un teléfono es mucho más que esto son mil detalles e intangibles ahora bien me sigue pareciendo que pinta muy bien Amazing Value for Money 5G Phone bueno, ellos ya lo venden con este eslogan que habla precisamente de eso habla de lo que estamos diciendo que tiene una relación calidad-precio el Value for Money que es probablemente una de las cosas que destacan y si destacan ya eso es porque saben que en esta comparativa rápida de procesador, specs las clásicas specs que miramos todos por el precio va a ser un escándalo sí, ¿qué te iba a decir, Jaume? MI10 Series ¿cuál toca, no? de la serie MI10 yo soy la persona menos adecuada que le pregunten que los productos son tan locuras llega un momento que mi cabeza explota ya porque MI10 Lite ya existe claro, ¿no? entonces un teléfono de la serie MI10 que vaya a ser tan económico lo pongo entre comillas siempre teniendo en cuenta las especificaciones, ¿no? o sea, 299 entiendo que 2XX va a ser 299 euros casi con total seguridad pues si no pones 2, 4X, ¿no? yo qué sé sí no lo sé yo no me espero menos de 299 quizá 2, 7, 9 veremos las diferentes versiones pero en cualquier caso no sabemos exactamente cuál va a ser pero sí que tiene muy buena pinta esto está previsto para septiembre pero no dicen fecha o sea, que habrá que ver si finalmente llega a primeros o a después el tuit es de hoy ¿vale? hoy 1 de septiembre a las 10 de la mañana ¿quién pone el tuit? ¿la cuenta oficial global? sí Xiaomi global Xiaomi vale, sí 2,4 millones de seguidores la global sí, la tocha bueno, son buenas noticias insisto, ahora durante el podcast vamos a ver también alguna noticia más pero septiembre viene cargadito y viene cargadito de los Xiaomi de los Realme viene cargadito de teléfonos de gama media media premium viene cargadito de buenos teléfonos con relación calidad-precio ya sabéis que iba a decir de octubre a noviembre entre octubre y noviembre pero igual lo podemos ampliar entre septiembre y noviembre se presentan algunos de los teléfonos más importantes del año porque diciembre es un mes muy importante pero ya es un mes más orientado a las ventas que ya no se presenta tanto teléfono es decir lo que tú quieres vender en diciembre o lo que quieres vender en Black Friday lo has tenido que presentar antes con lo cual este septiembre-octubre normalmente octubre más que septiembre pero bueno, ojo porque este septiembre viene cargadito suelen ser dos de los meses más importantes antes era al principio de año ahora cada vez más es a final de año justo antes de Black Friday y Navidad totalmente de acuerdo así que nada esta es la información de este MI10 misterioso con 5G y por menos de 300 euros que por supuesto os contaremos aquí en Topes de Gama yo más y Gracias por ver el video.